¿Qué pasa mis amores, mis preciosidades, mis cosas bonitas? Bienvenidos seáis a un nuevo vídeo de Dead by Daylight. Muchísimas gracias por el apoyo, muchísimas gracias por estar ahí. Ya os anuncié en el día de ayer que estas notas de desarrollador tenían que llegar. No fue ayer, pero sí que ha sido hoy. Por lo tanto, vamos a hablar de ellas. Si no me confundo, han salido cosas varias, porque he visto a la comunidad inglesa quejarse de algunos cambios. Entonces, bueno, vamos a analizarlo, vamos a hablar de ello y vamos a ver qué es lo que nos depara. Por cierto, tenemos el sorteo de Lara Croft, que lo veis ahí abajo, que lo he puesto para 40 subs en Kik. Pasaros, suscribiros, seguidme porque ya no estamos en Twitch. Ya no más Twitch, estamos ya en Kik. Y yo estoy súper contento, no tenéis anuncios, podéis suscribiros cuando queráis y si no, pues simplemente dais el follow y me acompañáis cuando estamos en directo. En el día de hoy, aparte de esto, vamos a estar jugando The Killer. Voy a intentar llegar a rango 1. Estoy muy lejos. A ver, voy a intentarlo, no sé. Por eso empiezo también un poco más pronto el directo. Pero intentaremos llegar a rango 1 jugando con los killer que buenamente me gusten a mí y si no, los que escojáis vosotros mediante suscripciones, ¿vale? Recuerda, vamos rápido, ¿eh? Utiliza mi enlace para comprar en Instant Gaming. Tenéis el link en la descripción. Llevamos 8 ventas este mes. Lo único que tienes que hacer es entrar a través del enlace, llegar a la página, comprar lo que quieras. Así, si no, pues te vas a tarjetas de regalo, compras la tarjeta de regalo, metes el código en tu cuenta, te carga el dinero y con ese dinero te puedes comprar DLCs, skins, pases de batalla, lo que necesites. Código Otaku FS para estar guapo, mamadísimo, bello, precioso. Terrimiento. Te cojo un terrimiento. Muchísimas gracias, ¿eh? Código Otaku FS. Tenéis el link también en la descripción. Y código Otaku Fan en la tienda de Fortnite, que dentro de poco viene Jack Sparrow y a ver si Epic Games se porta bien con nosotros. Vamos a hablar del tema del parche, ¿vale? Yo creo que el foro me gusta más que el otro. Sí, el foro me gusta más. Vamos a analizar un poquito todo esto. Le damos a la traducción al español y vamos con el español España, ¿no? Es un poco lo que nos han puesto por aquí. Bastantes perks que sufren cambios. No sé por qué... No sé por qué... Ah, claro. Por eso hablan de Estridor por aquí, ¿no? Espérate, pero a Estridor la han cambiado también. No sale aquí en la nota de perks, ¿no? No lo entiendo. Vamos a ir leyendo y vamos a ir descubriendo. Dice el caballero. A diferencia de lo que había en la PTB. Dice nuevo. Se agrega un multiplicador de tiempo de aparición de pancartas basado en la longitud de la ruta de patrulla hasta por dos. No termino de entender muy bien esto, pero vamos a entenderlo. Nota del desarrollador. Era difícil aprovechar el multiplicador de tiempo de persecución del guardia ya que el sobreviviente podía agarrar rápidamente el estandarte para escapar del guardia y anular la bonificación. Hostia, buen cambio. Lo que significa es que cuanto más lejos lo mandes más tiempo tardará en salir el estandarte. Por lo tanto, el Survi va a tener pérdida de tiempo asegurada. No era lo de te esperas a la mitad del tiempo, pilla la bandera y encima tienes el sprint y hasta luego, Lucas. No, ahora el emisario que mandes va a tener a un tío entretenido hasta prácticamente que termine. Y cuanto más lejos sea la distancia a la que lo lanzas, más tiempo estará entretenido ese superviviente porque ya sabéis que no se lo pueden quitar de encima de ninguna manera. Para que las rutas de patrulla más largas sean más efectivas, pues esto es buenísimo porque si puedes seleccionar el killer, o sea, el emisario, y seleccionas el guardián y todo el tiempo están mandando al guardián, al carcelero, al que más rango de detección tiene. Tienes a un tío entretenido casi toda la partida, ¿sabes? O sea, te enfrentas a tres, no a cuatro. Por lo tanto, es como una especie de mellizos, pero mejorado, ¿no? Para mi gusto. Ya lo veremos, ¿eh? Yo ya sabéis que le tengo mucho cariño a Caballero. Lo que vimos en la PTB no me ha agradado muchísimo, pero esto me cambia un poco las tornas. Ya lo probaremos, que tenemos que jugar de killer. Que me he visto ayer en el día de ayer que jugando de killer me he visto flojísimo, entonces tengo que empezar a darle un poco. Esto significa que el estandarte tardará más en aparecer en las rutas de patrulla más largas hasta el doble de tiempo de lo normal. Me parece correcto. Buen cambio, ¿eh? Tengo ganas de probarlo. Singularidad. Bueno, aquí se viene de todo, ¿no? Los biópodos ya no apuntan automáticamente al superviviente más cercano. El lineboat está afuera, se redujo el tiempo de selección. Espera, te voy a quitar la musiquita que tampoco hace falta. Si quieres la musiquita de fondo, pónmelo y así para el siguiente la dejo. Se redujo el tiempo de selección del biópodo a 0,6 segundos, será 0,8 segundos. Se redujo el tiempo de selección del biópodo. Esto es lo de cuando te mira con el ojete, ¿no? Y lo que tarda en ponerte la marca y... Vale. Si bien la mayoría de las mejoras de la singularidad fueron bien recibidas, este cambio generó controversia entre los jugadores. Si bien algunos aparecían... Apreciaron, perdón, esta característica, en particular aquellos que jugaban con un control, otros lo encontraron frustrante cuando intentaban apuntar a un superviviente específico o apuntar con anticipación. Claro, lo que yo os dije. Dije, vale, ¿y si hay dos urbis juntos? ¿Cómo funciona el lineboat? Se vuelve loco, ¿no? Claro, pues se vuelve loco. Un superviviente específico apuntar con anticipación sus cápsulas en ciertas direcciones. Hemos decidido revertir este cambio para el lanzamiento junto con el ajuste correspondiente del tiempo de apuntado. Una de las siguientes actualizaciones menores recuperemos... ¿Cómo? Recuperemos esta función como mecánica opcional y realizaremos un ajuste más. Nuevo. Si mantienes presionado el botón de habilidad mientras tomas el control de un biópodo, éste apuntará automáticamente al sobreviviente más cercano. Si presionas el botón, tomarás el control normalmente. Hostias. Hostias. O sea, sé que es como... Para que yo lo entienda, si tú tienes un biópodo en un sitio y mantienes pulsado, el biópodo mirará solo y disparará al que detecte. Automáticamente. Tú no tendrás que hacer nada. Y sin embargo, si le das tú, serás tú el que vaya al biópodo y se controlará solo, ¿no? Uf. No lo sé, ¿eh? Yo quiero ver un poco cómo sale esta singularidad, pero a mí me parece que esto va a ser una locura. Sobre todo en mapa abierto, este killer va a ser un tier ese. O sea, ya te lo digo. En mapa abierto, con todos los biópodos que puede poner, con toda la seguridad que puede generar, con todos los TP que se puede hacer, las varitas también están nerfeadas. O sea, sé. Un tier alto, por lo menos sí. A lo mejor no un... Es que, claro, el tier ese es movilidad y este tío tiene movilidad con tanto biópodo. Habrá que verlo, ¿eh? Habrá que verlo. Mucho cuidado con la singularidad. Recordad mis palabras. Muchísimo cuidado. No queráis enfrentaros a una singularidad en mapa abierto, si no os va a poner el culo como un bebedero de patos. Pero ya veremos. Ya veremos. Porque si ven que eso va a estar muy fuerte, seguramente en dos semanas lo cambien. Se redujo el tiempo que lleva destruir un biópodo a 0,75 segundos era 1,5 segundos. Se redujo el tiempo que lleva destruir un biópodo. O sea, pero esto es para él, ¿no? Cuando lanza un biópodo sobre su biópodo y lo rompe y pone otro. Supongo que sí, ¿no? Se refiere a eso. No lo sé. I don't know. No sé si se refiere a cuando usas la varita para desactivarlo o realmente a la destrucción de él mismo, ¿no? De que rompe su biópodo y pone otro. Nota el desarrollador. Esto hará que la opción esté disponible para cualquiera que le encuentre útil sin obligar a quienes prefieren jugar sin ella. También reduciremos el tiempo que lleva destruir el biópodo controlado para ahorrar un poco de tiempo. Lo veo bastante, bastante fuerte, ¿eh? A la singularidad, pero bastante. Sinceramente. De hecho, el cambio este, tío, yo creo que lo tendría que tener el Xenobita con las cadenas, ¿eh? Te lo digo en serio. El Xenobita con las cadenas no estaría nada mal que tuviese el autoapuntado este, tío. Y que tuvieses tú la opción de meterte en la cadena si quieres vigilar o si quieres que autoapunte. Yo creo que este cambio sería necesario en el Xenobita. Mirad lo que os digo. Y si no, si en un tiempo no lo meten, raro me parecerá. Si te digo la verdad, raro me parecerá porque Xenobita con el tema de las cadenas también muchas veces, tío, te desesperas. Vale. Specialist, ¿no? La habilidad de Lara Croft. Dice, se aumentó el límite de tokens a 6, era 3. Esto os disteis cuenta vosotros. También se dio cuenta la comunidad americana. De hecho, vi un post en Twitter, perdón, que hablaba justo de esto, de los 24 tokens, ¿no? Si no me confundo. Y era como en plan, hostia, pues es verdad. O sea, sí. Esta habilidad lo que hace es cuando tú abres un cofre, cuando creo que tocaba, rompías un tótem o bendecías un tótem o algo así. Si me confundo me lo decís vosotros. Lo que hace es generarte tokens y luego esos tokens los utilizas en el generador para repararlo. Entonces, bueno, pierdes tiempo haciendo mecánicas secundarias, pero luego lo puedes invertir a la hora de la reparación del motor. Y dice, el especialista parecía estar en un buen lugar en la PTB, aunque el límite bajo de fichas podría hacer que su uso no fuera muy... fuera un poco complicado. Más bien ineficiente, ¿no? Pero, bueno, hemos aumentado el límite a 6 y lo supervisaremos para asegurarnos de que se mantenga equilibrado. A ver, a mí es que todo esto de reparar motores ya sabéis que no me termina de convencer mucho. Sí que es cierto que sí, yo creo, creo que sigue siendo algo que no afectará al meta del juego actual porque abrir cofres, irte a buscar objetivos secundarios, siempre te va a hacer perder más tiempo que reparar un motor, que estar enganchado a este y repararlo del tirón, ¿vale? Por lo tanto, por lo tanto, creo que aún con el cambio será una perk pues más del montón, ¿sabes? A lo mejor si te quieres hacer una build de reparar generadores pues oye, viene de lujo, pero es lo que te digo, que si vas a estar reparando generadores vas a estar pegado en el generador, no vas a estar dando vueltas por el mapa abriendo cofres y tal y luego te vas a poner a reparar el motor. Pero bueno, para gusto los colores. Estridor, mírala, pues sí que han tocado algo, ¿no? Dice Estridor, para el que no recuerde la funcionalidad de esta habilidad, lo que hacía era provocar, si no recuerdo, era un 15, un 20% más de sonido sobre el sonido base del juego y lo que hacía era counter a voluntad de hierro cuando te ponía el 100%, por lo tanto, espíritu, la cual necesitaba audio para poder tirarte, lo que hacían era llevar esta habilidad de base, porque es que si no, contra todas las voluntades de hierro que había antiguamente, era imposible jugar con espíritu. Y vamos a ver qué es lo que pasa ahora, porque si no me confundo voluntad de hierro vuelve al 100%, pero Estridor parece que va a ser otra vez el meta para hacerle contra voluntad, no lo sé. Dice Cambio, el efecto de Estridor ahora es aditivo, antes era multiplicativo. Nota, este cambio se implementará en una actualización menor en las próximas semanas, o sea que no viene mañana, o sea mañana, el martes, sino que vendrá o a lo mejor la semana siguiente. Dice Cambio, se redujo la brecha entre los niveles de ventajas para que los niveles inferiores sean más efectivos. ¿Cómo? Nota del desarrollador anteriormente, Estridor actuaba como un multiplicador sobre el volumen de groñedo y respiración del superviviente. Esto significaba que los supervivientes que reducían su volumen al 0%, voluntad de hierro o off the record, permanecían en silencio incluso si Estridor estaba en juego. ¿Cómo? Pero esto sería, esto sería, digamos, amor de cara hacia ahora, ¿no? Porque antiguamente tú tenías 0% y aún así se sumaba el audio. O sea, seguías haciendo audio. Aunque fuese ese porcentaje chiquito que te sumaba a Estridor, hacía audio. Pero creo que a lo mejor, si se refiere a los últimos cambios, puede ser que sí. Porque yo recuerdo que esta la tocaron, pero no sé cómo quedó y me acuerdo. Ahora se agregará el efecto de Estridor en su lugar, lo que le permitirá contrarrestar las ventajas que reducen el gruñido. Vamos, que hemos vuelto al meta antiguo, ¿no? De en plan, yo me pongo Voluntad de Hierro y tú te pones Estridor. Supongo que será para no matar a Espíritu, porque si no tendrían que hacer algún rework en ella, ya que la gente, o sea, las Espíritus no valdrían para nada. O sea, para nada, para nada, te lo digo en serio. Voluntad de Hierro 100% es súper útil, pero súper útil. No sabes la ventaja que te da esa habilidad al no ejercer ningún tipo de ruido y al poder hacer min games sin que el killer pueda escucharte. O sea, eso es Dios, literalmente, es Dios. Entonces Voluntad de Hierro en cuanto salga Lara, yo vamos, cuenta con ella. ¿Se agregará el efecto Estridor? Mientras estábamos en eso, también redujimos la brecha entre niveles para que las versiones de nivel inferior sean más útiles. Para que las versiones de nivel inferior sean más útiles. No sé muy bien a qué se refiere con esto de las versiones de nivel inferior, pero bueno, me imagino que será más de lo mismo de antiguamente, ¿no? de hace tres años creo que era más o menos, dos, tres años, creo que tres años, en donde, pues eso, Voluntad de Hierro, pues Estridor, ¿sabes? Era lo único que podías ponerte para hacer conter a voluntad. Selección de personajes, que esto hubo muchas quejas, acordaros, por parte de la comunidad inglesa, con el tema de que se veían tres y que se veían grandes y que te ponía que lo tenías y no lo tenías, ¿sabes? que causaba mucho ruido visual. Dice, cambio, se redujo el tamaño de los retratos de los personajes. Voy a poner esto un poco más grande. El retrato de los personajes se redujo el tamaño, vale, para que se ajuste más a lo nuestro, ¿no? Se aumentó el número de caracteres por fila a cuatro, antes era tres. Si algo funciona, no lo cambies. Se eliminaron las etiquetas propiedad del menú de selección de personajes. Es que es obvio, si ya me lo he comprado, ya lo sé. En todo caso, cuando no lo tenga, pues me te falta, ¿sabes? o algo así, pero no me estés dando ahí el mensaje todo el tiempo que me afeas el porfolio del personaje. Nota el desarrollador. Recibimos comentarios del equipo de prueba que nos informaban que el aumento de tamaño de los retratos requería más desplazamiento y dificultaba la búsqueda del personaje que se buscaba. Para solucionar este problema, volvimos a reducir el tamaño de los retratos. Además, muchos consideraron que las etiquetas OUNED obtenido en los personajes comprados serían información innecesaria. Pues claro que es innecesaria, si ya lo tengo. Sí, sí. A ver, que puede ser que alguna vez sea tonto y no me acuerde, pero que, joder, si lo he comprado yo, ¿cómo no voy a saber que lo tengo? Si bien estas etiquetas ya estaban presentes en la tienda, parecían fuera de lugar en el menú de selección de personajes. Hemos eliminado las etiquetas OUNED para mantenerlo limpio y simple. Bueno, está bien que escuchen a la comunidad y está bien que hagan cositas guays, ¿no? Sí que es cierto que tengo ganas de probarlo de la voluntad hierro de nuevo. Es especialista, pues un poco sin más. La singularidad, yo te lo digo en serio, creo que se va a quedar muy fuerte este killer, muy fuerte, porque una buena singularidad te va a poner, pero es que no sabéis cómo exponen, ¿eh? O sea, es que la singularidad da miedo, de verdad. Una persona que sepa jugar con la singularidad mapa abierto, ya te digo, mapa cerrado, puede ser que tenga más limitaciones, pero mapa abierto, una locura, tío. De hecho, en el día de ayer nos enfrentamos a una buena singularidad y fue una locura eso, tío. Si es que mirabas por donde mirabas había huevos en todas las partes, tú decías, pero ¿por dónde me muevo? Si no... O estás encerrado en un sitio, o si no, olvídate. A no ser que, obviamente, le hagas sea un mapa cerrado o un mapa muy grande, entonces ahí puede ser que se le dificulte mucho la jugabilidad, pero como consigue hacer un Thrillen o campear a una persona, uff, os va a costar, ¿eh? Os va a costar bastante. Es un killer con mucho potencial, pero que es bastante complicado de manejar o tedioso de manejar. Y caballero, este me lo dejáis a mí que ya lo probaremos nosotros. Pues nada, buenas noticias, ¿no? Me parecen correctas y me parecen maravillosas, claro. Por eso dice Please, not again con el tema de Estridor, con el tema de Voluntar Hierro, otra vez volviendo a lo que es el pasado, ¿no? Otra vez a volver a jugar con lo anterior. ¿Qué pone por aquí dicho usuario? Dice, esto es todo, has considerado cambiar sus complementos de Guardia Púrpura. Todas son lecturas de Aura ahora y no son únicas. Y Jailers, Chimes es un complemento completamente terrible e inútil y Mount es débil y necesita una pequeña mejora. Por favor, reconsidéralo antes de que se publique. Cuando ponen esto normalmente no hacen más cambios. Sí que es cierto que a lo mejor los addons de Caballero no van a servir de mucho, pero tendremos que probarlo. Ya te digo, a mí me encanta Caballero y le tengo mucho aprecio a ese personaje, de hecho hoy seguramente practicaremos un poco para recordarle, pero estos cambios suelen desmotivar a la gente. En realidad estoy muy decepcionado con estos cambios, parece que están tratando de alentar a que se juegue con el Caballero de una manera particular, básicamente como los mellizos, tira la invocación y hasta luego Lucas. Matando al Caballero, perseguidor con el agotamiento de caza por tres y eliminando el divertido complemento de velocidad. Realmente espero que reviertan algunos de estos cambios. Habrá que ver, tío, habrá que ver qué pasa con el Caballerete, pero yo si te soy sincero no me termina de gustar tampoco el cambio. O sea, ves a la singularidad que es Jesucristo y ves al otro que solo sirve para entretener a un Surbi e ir detrás de otro y poco más porque es un personaje de M1 y que no tiene nada. Entonces, como no te pongas, yo qué sé, furia espiritual y resistente para comerte todos los pales con la cabeza, no sé, no sé, habrá que verlo, tío, habrá que verlo. I cannot wait for Iron Will más Urban Evasion más Pearl. Esto es lo del tema del Caballero, estos son comentarios un poco de todos los usuarios. Como veis, pues oye, está bastante guay la gente ahí comentando las cosas. Actualización de desarrollo 3 de 10 en el mejor de los casos. Decir que la mejora del Caballero en esta actualización de desarrollo es menor es, en mi opinión, básicamente eliminaste el contraataque estándar por alguna razón. El especialista no necesitaba mejoras, debería haberte permitido tener dos objetos a cambio de una penalización por uso o algo así. Los cambios de la singularidad no me importan, no sé por qué hay un tema cada vez más recurrente e intentar hacer que todos los asesinos sean perfectamente accesibles en lugar de simplemente darles algunos ajustes y brindar actualizaciones más importantes a los asesinos que no han visto nada. Hombre, eso la verdad que es cierto, ¿no? Porque te centras mucho en lo último, pero es que lo antiguo, pues jugué con Freddy ayer de los palets, yo no sé si fue por el mapa o es que eran cheaters o yo que sé qué es lo que pasó, tío, pero me pegaron una tunda. O sea, en el mapa este de Huntress, el de la cabaña, creo que era, sí, era el de Huntress, el de la cabaña, no sé si salieron como 200 palets en ese mapa y mira qué raro porque normalmente está vacío, pero no sé, me comí palets por un tubo en ese mapa. Actualización de 7 de 10 en general, los cambios de caballero en su mayoría la salvan. O solo ha tenido un cambio, ¿no? This is better, but I still really don't like the new Wii. I have no idea with this isn't just being completely different. Bueno, los cambios de... Esto pasa en todos los juegos y es que esto pasa hasta en Fortnite, ¿sabes? El cambio de la interfaz a nadie le gusta. Es que estos cambios a nadie le suelen gustar de por lo menos de los que somos de la vieja escuela, ¿sabes? Tú te vas a preguntar a cualquiera de Fortnite que están todo el día criticando lo de la interfaz gráfica cuando la cambiaron, ¿vale? Lo que es la selección de personajes, el menú, los porfolios y todo esto y la peña tiene un cabreo con eso de tres pares de narices y esto pues es más o menos igual. Yo sigo pensando lo mismo, tío, en vez de centrarte en lo que es la estética de esto, que eso funciona, centrate en lo que es el tema del motor gráfico del videojuego o en otras cosas un poco más útiles. Ahí considero que sí, tenemos nosotros razón y entiendo las quejas de la comunidad, pero bueno, al final las empresas terminan haciendo esto. ¿Por qué? Pues no lo sé, sinceramente. ¿Qué más? Bueno, unos cuantos bugs de animaciones que han salido en la PTV que es como que fallan y no se cargan bien o algo, no sé por qué. Aquí nos lo enseñan en el vídeo. De hecho, es que no se ven ni los personajes, tú. Están tan agachados y tan escondidos que ni salen, macho. Mira, mira Sadako, es una cabeza. Bueno, el Wesker. El Wesker ha encogido un poquito, pero sí mide un metro cincuenta. Y el Onichan también, ¿no? Es como que han movido los killers un poco para abajo para ver más la interfaz del fondo o algo así. No tengo ni idea, pero algo se ha movido, ¿eh? Algo se ha movido. De hecho, el trampero, si te das cuenta, está ahí escondido con la hoja. Madre mía. No sé, un poco raro, un poco raro. Espero que eso no salga así y que haya sido un fallo. Dice, más conceptos de cosméticos. Están guapísimos, tío. Pero guapísimo, guapísimos, ¿eh? O sea, algo así, estilo urban, yo creo que el de Jake Park es Dios. Este de Jake Park es Jesucristo. Aparte, sí que es cierto que no se parece un cagao a Jake Park, porque viene siendo el tema de la cara, ¿no? Parece un influencer de estos, no me acuerdo cómo se llamaba el chaval ese que va lleno de tatuajes, pero me recuerda un poco a él. Pero sí que es cierto que estos outfits de en plan más de urban, uy, tío, son buenísimos, ¿eh? O sea, mira el Félix. O sea, son brutales. Son brutales, 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 tío. Ojalá, ojalá metan algo así. Me molaría un montón porque a mí el rollo así como un poco paso, ¿no? Un poco pasota, le queda muy bien a Dead by Daylight y sobre todo, ya sabemos, ¿no? Las skins de color negro yo creo que son las que más triunfan siempre. Nos hacen un poquito más de publicación por aquí. Tiene preguntas que le gustaría que respondamos durante la transmisión de la próxima semana. Déjanos a continuación e intentaremos acceder a ellas mientras estamos en vivo. O sea, que van a hacer otras preguntas y respuestas. No sé si full centrado en el 2 contra 8, me imagino que sí, pero tampoco descartamos que a lo mejor respondan algo de fuera, ¿no? O algo relacionado con la salida de, yo qué sé, de algo a futuro. Vete todos a ver. ¿Qué más tenemos por aquí? El tema de las marcas de arañazos segunda parte. Muchos de vosotros en el vídeo de ayer decíais, no, Dani, eso que tú estás criticando en el vídeo es por pies ligeros. Ni, ni, no del todo, ¿vale? O sea, sí que tiene fallos el juego y de hecho esta es la segunda parte donde la persona te explica cómo sucede el tema de las marcas de arañazos y lo mal que se presentan en ciertos lugares, ¿vale? Aquí está, si os dais cuenta, lleva las marcas para poder verlas. Ahí nos han generado marcas que justamente fue en el mismo sitio que lo vimos en el día de ayer. Aquí pasó exactamente igual, os acordáis que no había marcas ahí. Aquí tampoco hay marcas, o sea, no es por la habilidad esta de peso ligero, creo que se llamaba así, la de la pluma de Mectomas, no es por esa habilidad, es por fallos del videojuego, que muchos decíais, no, es por la habilidad, no, 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 no es la habilidad, es fallo del juego. Por eso, es lo que os digo siempre, que no penséis que todos son habilidades porque realmente son fallos y esto, como bien estuvimos hablando y me han gustado mucho ciertos comentarios que habéis puesto en el vídeo anterior, deberían de poner un sistema de ayuda al asesino como está en DVD Mobile. Está el sistema de ayuda para auditivo y visual para el tema de Surbi, que ese es el que tenemos nosotros, pero no está para Killer, que era un poco lo que criticaba Legions con el tema en plan, oye, ¿qué pasa? Que el Killer no puede tener problemas visuales o problemas auditivos, aparte de que sería el perfecto sustituto para el tema de la marca de arañazos y charcos de sangre. Sobre todo con la venida de la voluntad de hierro 100%, porque eso, si no lo sabéis, en Mobile lo que hacía era omitir por completo la ayuda al asesino. A no ser que, creo, que si te movías sí que le daba la detección, pero si no hacías ruido no le enseñaba nada. Sin embargo, si estabas herido sí que se lo mostraba. Si de esto algo me confundo, me lo ponéis en los comentarios, por favor. Gap, Gap right there. Gap right there. Gap. Aquí no hay marcas, pero es porque hay algo que no está bien hecho en el mapa, ¿ves? Y entonces, pues no pinta las marcas. Es como que se hunden y hay una tabla aquí puesta, ¿no? Tapando las marcas. Como si estuviese desnivelado el suelo o algo. Es raro, tío. Cada player de Billy me odia. ¿Ves? Como que no estoy... ¡Oh, no! Pero es que encima es una zona que se puede ir por tres partes el tío, ¿no? Casi. Y ahí no pinta. ¡Oh! Aquí no ha salido ni una, macho. Aquí no ha salido ni una. O sea, o te fijas aquí en el borde este o si no, no ves ni marcas. ¡Oh, Dios mío! Eso es... Eso es horrible. Decía yo en el día de ayer, digo, como estés en un mapa en el que haya verde, olvídate de ver las marcas. Pero es porque o no las pinta o porque están buggeadas, no lo sé. Se ha tirado un trocho ahí sin pintar ni una, ¿eh? ¿Qué? Gente, que cuando os digo estas cosas es porque son reales. Que no me gusta inventarme nada ni me gusta... O sea, no tengo la necesidad de inventarme nada para, digamos, buscarle las cosquillas a Death by Daylight. No, no funciona así. Yo lo que funciona, como funciona, tío, es si algo está mal, arréglalo. Y si algo es vital para lo que es la persecución, que es lo que es en lo que se basa el videojuego, tienes que tener más cuidado. No puede ser que funcionen así y demás las marcas de arañazos, tío. ¿Qué diablos? La primera vez que ha pasado va a pintar. Bueno, hay zonas donde no pinta, si te das cuenta. Hay zonas donde no pinta las marcas, tío. Súper raro. Es que no es tampoco a ciencia cierta, si te das cuenta. Hay un montón de trozos donde no hay marcas de arañazos. Y no es por la perk, que no es por la perk, pero que, no sé, es súper raro, tío. Súper, 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 súper raro. Sin peso ligero, que es lo que os estaba diciendo. Cosas de Death by Daylight. A ver si se preocupan un poco más por las marcas de arañazos, tío, y les pegan un rework porque son necesarias. Y nada, no os entretengan más. Me voy a jugar de killer que si no, no llego a rango 1. Un besito muy fuerte, os quiero mucho. Nos vemos.